Y hombres como Roque Dalton resultaban incómodos para una izquierda enferma. De solemnidad, como eran aquellos años en un sector de las guerrillas, ¿no? Hay que tener en cuenta que a Roque lo mataron sus compañeros. No lo mató el enemigo, lo mataron sus compañeros. Después fue fácil echarle la culpa a la CIA o a, no sé, que a algún otro diabólico enemigo de esos que acechan. Pero la triste verdad es que Roque fue matado de un tiro en una tregua que hubo en un debate que se estaba llevando adelante en la dirección del grupo guerrillero que le integraba. Criminales, criminales, porque los revolucionarios que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Yo cuando fui a ver a ellos, a Roque Dalton y a Pancho, estaban preocupados. Mira, Roque Dalton estaba dando vueltas y vueltas con las manos atrás, aquí. Así como cuando alguien se pasea por alguna preocupación, andan las manos atrás. Y la organización estaba infiltrada por agentes de la CIA y que no pudo haber sido un trabajo de la CIA para culminar con la muerte de Roque Dalton y todo eso. Eso, yo no tengo alcance para decir que pudo haber sido así. Para toda esta gente, ¿verdad?, que eran... Debían subido al poder. Del ERP se sintieron amenazados por los grandes y profundos conocimientos de Roque Dalton que, de cara a la militancia de la Organización Víctor, el futuro jefe del ERP y el futuro secretario general del partido de la revolución salvadoreña, hubiera sido Roque Dalton. Que no te quepa duda. Había dos bloques, el bloque militarista que estábamos nosotros, porque hay que aceptarlo. Estábamos en las líneas militaristas, que cuando nos decían que hay que aniquilar a la Guardia, eran los otros, los primeros que nos mandaban allá, ¿verdad? No había debate interno. No había un partido, había una institución militar. O sea, como que vos estás en el ejército y te mandan, ¿verdad, Chele? Te mandan, hagas esto y vos lo haces. Y si vos no tenés un pensamiento abierto, vos matás a... Tú, mi hermano, podías hacerlo. Todo comenzó por fallas en la disciplina militar, porque llegaron tarde. Entonces, aquí está cumpliendo el arresto domiciliario. Pero viene otra acusación, la de agentes cubanos, después agentes de la CIA. Entonces, ahí ya prácticamente es difícil, porque ya está planteada la parte obsesiva, enfermiza, de los revolucionarios que ven enemigos en la sopa. Ellos han decidido que procede la acusación de traición, por lo tanto, tiene que ser fusilado. Punto. Y ahí termina todo. El Lili le plantea, si hay que irse de esta casa, es Lili, ¿no? Entonces, él está como confiando en esa dirección. Y yo le servía la comida, porque yo la atendía. Yo le servía la comida, yo retiraba los tratos, yo se los lavaba, ¿verdad? El 10 de mayo yo salgo, me voy a ir a ver a mi mamá, me voy a ir para la casa de mi madre. Llego como a las 1 y 45 a la casa. Me siento con valles. Y entonces, él me explica, ¿verdad?, que Humberto Portillo había matado a Pancho, Joaquín y Jorge Meléndez, o Jonás, y habían matado también, le dijeron a matar a Roque. Jonás estaba en la ventana hablando con Roque. Y entra Joaquín, le tira un cuetazo y nos lo agarra, y después se le tira a la cama, y en la cama, y le dice a Roque, no me mates. Y en la cama le pegó el cuetazo. Bueno, en efecto, la audiencia de ahora es solicitando un sobreseguimiento de carácter definitivo en contra de los señores Joaquín Villalobos Huesos y Jorge Alberto Meléndez, a quienes, pues, se recibió una denuncia, se les estaba atribuyendo el delito de asesinato, en perjuicio del señor Roque Antonio García, conocido como Roque Dalton. Concluimos nuestro razonamiento jurídico de que el delito, pues, ha prescrito. ¿Cómo tomar una determinación de sobreseer un caso si ni siquiera han tomado declaración a los sospechosos, sin ni siquiera hacer ninguna investigación, no han ido a la casa donde Roque Dalton fue asesinado, no han citado a los testigos? Este es un caso más de evidencia de la impunidad que existe en El Salvador. Aquí fueron abandonados los restos de Roque Dalton y de Armando Arteaga. El lugar exacto no se pudo precisar. El lugar exacto no se pudo precisar.